...muchas pistas, sí... ...porque... ...puf... ...ya, ya... Hola familia, estamos aquí en Dilar... ...y vamos a hacer una ruta circular... ...que sube hacia la piedra ventana... ...a la ermita vieja... ...y seguiremos hacia arriba... ...y baja... ...baja todo para abajo, una bajada muy chula... ...es una ruta circular que tiene quince kilómetros... ...y unos setecientos y pico, que si, ochocientos... ...positivos... ...y vengo acompañado con Marce... ...y Tere... ...y vamos para la derecha... ...la ermita por ahí... ...por esta carreterita... ...luego subirá todo aquello... ...por allí... ...hasta la piedra ventana... ¿Estás viendo si no? Sí... Mira el que va muerto aquí soy yo... ...eh... ...estás... ...disrutando de un sitio nuevo... ...el nuevo para vosotros, ¿no? Sí... ...pues sí... ...aquí tenemos... ...el Trevenque... ...la boca de la pesca... ...perdón... ...el Trevenque allí... ...la boca de la pesca... ...esto creo que es el Pikachu alto... ...y... ...y... ...y aquí vamos... ...a piedra ventana... ...almerca, contigo... ...y aquí ya yo cambia... ...no pasa nada... Ya llevamos 237 positivos, esto es sin parar, esto es interminable, ya 300 positivos, se debe quedar la mitad. Lo único malo es que te ponga a correr como ahora. Selección andaluza, para adelante. Luego arriba va a encantar, te lo juro. Esto voy pensando todos los días. Bueno, esto ya casi al final de la subida, tenemos que subir ahí arriba y esta es la pequeña tregua que tenemos. Se va para la izquierda y se busca el sendero que luego sube así. Aunque se puede ir por allí, pero yo prefiero ir por los senderos de la izquierda, que es el camino oficial. Se ha acabado el llanillo y a subir. Está lloviendo, aunque no se ve. Es como pica las subidas, tío. El único llano este es la única tregua. Ahí marca la X y esta es la otra. Mira que ya nos queda un poco. Estamos a nada de subir. Vamos a ver cuánto llevamos. Ahí vamos. 490, no sé si se verá. Se ve la base de área de Churriana. Ya estamos arriba. Vamos para allá, pero a pie de ventana por aquí. Y aquí el punto georésico. Vamos para abajo. Venga, que esto te hizo para abajo. Para la derecha. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Que más que está guapísimo. Todo lo que viene ahora es así, Tere. Derecha. Ahí. A ver, Less. A ver qué tal, esto es impresionante. Qué guay esto, ¿no? Vamos a sacarte un paquete. Claro, yo tengo ya el sitio. Me las paso y me las quise. El móvil ahí. Bueno, aquí tenemos la piedra de ventana. Super chula. Y ya nos vamos otra vez para arriba. Y ya bordeamos todo. Hasta por allí y bajamos por detrás. Y para otra vez a la ermita nueva. Pasaremos a mitad de camino por la ermita vieja. Pero ya es todo corredero, vamos. Ve que va a ir todo testeando. Pero todavía no es que sea... Tiene que ser mucha pista, sí. Es que me apatiene después de sufrir por viento. Cuando era joven. Sí, sí. 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 Y a ver esta corta fuego, bueno. Ah, derecha. Todo este tramo es más largo, pero ya en caminos así. Es más largo, pero si venís corriendo se hace de corto. Porque es para abajo en realidad. Y se hace llevadero hasta la ermita vieja. Y ahí se sube un poco y otra vez se llanea por ahí. Con un barranco se vuelve a bajar ya todo hasta que sea la ermita nueva. Así que esta parte ya es muy liviana. Sí, está la ermita vieja. Mira qué negro está allí. Menos más que negro. Aquí ya el otoño se ve. Aquí se hacen fotos bonitas, eh. Sí, sí. Yo tengo que llenar esto, por favor. Pero pruébala, sí. Yo qué sé. No pone nada. Vale eso. Que remineraliza. Como una alcalina, no sé. Ahí. Mira. Quiero poner una dormosa y en casa de gente. Los campos de fútbol iluminados solo. Claro. Claro. Ahora entramos al bosque. Mira ya es de la última subida. Oh. Barranco, barranco. Así que no caerse, eh. Así que no caerse, eh. Qué chulo. Venga, venga. Ahí, ahí. No te pares. No te pares. Se acabó el caer del sendero. Seguimos el resto para abajo. Y ahora en la curva cerrada, salimos. Vamos a tomar agüita. Seguimos. Izquierda, izquierda. Aquí hay un senderillo un poco feo, pero ya se acaba rápido y llega a la rambla. Venga, vamos. Este no va a ser de nuestro esquema. Bueno. Esto lo acabamos rápido. Está guapísimo. Aquí ya se vuelve más técnico este. Este sitio. Pero aún así se va rápido. Pero físicamente tiene el mismo tipo físico. Quieres decir. Está más delgada. Pero es rápida. Y eso quiera o no. Ayuda. Esto para abajo. Venga, para abajo, abajo. Bueno, qué os parece entonces el recorrido. Repetid. Vamos a ver. Vamos al día de fe. Este es de noche. De noche. Un sitio bueno, verdad? O en este lo que vamos a hacer. Nos vemos en la noche, en viernes, sábado. Nos vemos en el recorrido este. Y hacemos aquí el recorrido. Y contando historias de miedo. y Marce ya va pensando en el que va o en la hamburguesa de Santa Fe y que quiera llegar ya. Ya nos queda un trocillo así largo de sendero entre pinos, muy chulo, y esto para abajo, así que a disfrutarlo. Aquí viene una parte de terreno un poco con más piedra, pero sigue bajando igualmente, así que guapa la bajada. Esto ya es silencioso, eh. ¿Estáis concentrados? Además, lo bonito de esta bajada es que si la hacéis en verano, estáis bajo sombra casi todo el rato. Tenéis algunos claros por ahí, pero generalmente es así. Ahí se va muy a gusto y solo tenéis que subir al principio, que es duro, pero el resto es llano y cuesta abajo. Voy a bajar una subida pequeña, pero es muy pequeña. Mira, mira qué bonito. ¿Veis ese caminito infinito para allá? Fue hacia allá está el coche. Venga, vamos. Ya queda poco. Venga, camino a la subida. Aquí el engaño, que no me lo hagas. Me he callado hasta el final de esta subida. Y ahí estoy de ahí llevando que se mueva hoy también. Vamos. Ya estamos llegando al coche. ¿Veis la arbolita allí? Ahí está la ermita. Resta final. Venga, ya hemos terminado. Marce. Ya nada. Estamos ahí ya. Está pensando en la comida, eh. En la cerveza que ha visto de Ignacio. ¡Vamos! Gracias por ver el video.